A Javier que cumple años hoy le vamos a cantar y los que mucho te quieren así van a celebrar y los que mucho te quieren así van a celebrar que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Javier, que los cumpla feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Javier, que los cumpla feliz Y ya se va terminando esta pequeña canción pues quisimos alagarte y alegrar tu corazón pues quisimos alagarte y alegrar tu corazón que los cumpla feliz, que los cumpla feliz que los cumpla Javier, que los cumpla feliz 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 Gracias por ver el video.